Bueno, hoy en nuestro 14 días de amor nos acompaña tu Down Payment Assistant, que está siempre contigo. Te ayuda a encontrar la casa de tus sueños. ¿Te parece que lo veamos? Vamos a verlo, eso me llama muchísimo la atención. A mí, me imagino. Buenos días, latinos. Toda mi gente querida que nos está sintonizando en Orlando y Tampa, si usted quiere comprar su casa o quiere mudarse a la Florida Central, nuestro amigo Anthony Freites, aquí muy bienvenido a MiraTV, nos trae una sorpresa, y es que tu Down Payment Assistance nos puede ayudar. Seguro que sí. Hoy vamos a estar dialogando de todo lo que consiste tu Down Payment Assistance. Wow, Anthony, qué increíble todo lo que tu Down Payment Assistance puede hacer por las personas que quieren comprar una casa. Cuéntanos más sobre eso. Seguro. Somos el programa más completo de la Florida Central. Aquí te representamos desde la primera entrevista con nosotros hasta el día del cierre. Te conseguimos la propiedad, te conseguimos los programas, te conseguimos el lender, hasta las compañías de seguro, y cuando empiezas ese proceso de tanto estrés frente al lender, ahí también te representamos para que el nivel de estrés de usted baje y, por supuesto, el día del cierre estamos con usted para estar seguro que todo lo que se trabajó durante esa transacción esté blanco y negro para usted. Es la inversión más importante de su vida. Es el patrimonio de su familia y usted merece tener una comodidad. Está el fiel creyente que cuando usted está en esa mesa de cierre, usted está obteniendo todo lo que usted se merece y por lo que usted trabaja. Entonces, podríamos decir que tu Down Payment Assistant les da seguridad, les da tranquilidad y, sobre todo, paz. Porque qué rico es irse a dormir en paz. Claro que sí. Como dice nuestro eslogan, estamos contigo en todo momento. Anthony, en todos estos años de experiencia ayudando a la gente a poder comprar su casa con tu Down Payment Assistant, ¿cuáles son esas preguntas que siempre un cliente tiene y que son las que más les incomodan a las personas y más quieren saber? La pregunta más común es, ¿cuáles son los requisitos para poder calificar para las ayudas del gobierno? La primordial, si usted no ha tenido propiedad en los últimos dos años, tiene un historial de trabajo de dos años y tiene un crédito aceptable sobre 600, usted puede calificar para esas ayudas. Y recuerda, tenemos ayudas tanto del gobierno como privadas. Tenemos ayudas para todo escenario. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos y tenemos todas las herramientas que usted necesita. ¿Qué otra cosa a la gente le preocupa cuando llega a tu oficina y quiere comprar una casa? El pago mensual. Nosotros, muchas personas nos preguntan, ¿cuánto va a pagar esta propiedad? ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad usada y una propiedad nueva? Nosotros hacemos un escenario trabajando con los dos escenarios, nuevo y usado. Y ahí usted toma la decisión de acuerdo a su boya. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a todo el inventario, tanto nuevo y usado. Ahora yo voy a preguntar algo que me incomodaría a mí. Los tazas. ¿Siempre cuando vamos a comprar una casa nos piden las declaraciones de impuestos? Claro. Los tazas, si nos vamos a meter por un down payment assistant, nos van a pedir los últimos tres años de tazas. Eso es primordial para calificar para el down payment assistant. Anthony, sabemos que no solamente la gente de Orlando, la gente de la Florida Central, la gente de Tampa puede comprar una casa, sino también hay mucha gente del resto de la Florida, mucha gente del resto del país y por supuesto que mucha gente de Puerto Rico. Y fuera del país, ahorita hay mucha gente, por ejemplo, yo soy venezolana y hay muchos venezolanos que están viniendo aquí. ¿Cómo podemos hacer? Seguro. Nosotros tenemos la facilidad y tenemos las herramientas para ayudar a cualquier persona. Venga del norte, venga de uno de nuestros países latinoamericanos, venga de donde venga esa persona, nosotros la podemos ayudar porque de nuevo, tenemos acceso a todas las herramientas y a todo el inventario de la Florida. Nuevo y usado, somos licenciados en el estado de la Florida para poder cerrar cualquier transacción de bienes raíces. Bueno, ya lo saben ustedes, señores, si son latinos, si son paisanos míos venezolanos, si vienen de cualquier parte de aquí de la Florida o de cualquier parte del resto del país, pueden contactar a tu down payment assistant para que nos ayuden. Así mismo, nos pueden contactar ahí con mucho gusto, le ayudaremos los siete días a la semana. Aquí estamos para usted porque el compromiso es para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Anthony, por comunicarle a toda esa gente, toda esa ayuda grandiosa que hace tu down payment assistant. Si la gente de la Florida Central, si nuestra gente querida de Orlando, Tampa, se quiere comunicar contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Seguro que sí, se puede comunicar conmigo o nos va a ver en todas partes con nuestro vehículo o nos puede llamar al 407-334-882. También se puede contactar con nuestra página de Facebook a todownpaymentfacebook.com y nos puede llamar al 407-334-882 porque tu down payment assistant está contigo en todo momento. ¡Ey, qué interesante! Ya yo hice mi llamada, así que definitivamente usted igualmente haga lo propio. Definitivamente su down payment o tu down payment assistant siempre te va a ayudar y siempre va a encontrar la casa de su sueño. Escuche bien, si usted compra una casa nueva durante este mes de febrero, mes del amor con esta compañía, tú da un payment assistant, entonces te van a regalar todos los enseres. Bueno, y además escuche usted porque recibirá como obsequio también una estufa, microondas, nevera, lavaplatos, lavadora, secadora. ¡Oiga! ¿Qué más quieres Federico si eres guapo y eres rico? ¡Oye! Llama ahora mismo al teléfono en pantalla 407-334-8082 o escriba a su página web y haga realidad el sueño de tener casa. No hay excusa, no hay excusa para que usted no tenga su casa propia. Y desde Orlando también le tenemos una actividad para el Día de los Enamorados que se llevará a cabo este fin de semana, así que preste muchísima atención para que vaya y disfrute delante muchachos. Ya va. Muchas gracias mis amigos de Tampa y amigos televidentes por acompañarnos aquí en Buenos Días Latino. Estamos en el estudio de Orlando, muy bien acompañados por Bionet Pietri, Magnolia, la cantante, y José Coronel, uno de los pioneros y de los que más ha luchado por el teatro aquí en esta ciudad. Y espero que siga siendo así. Así será. Muchas gracias, Leopoldo, por esta gran oportunidad. A los amigos de MiraTV y sobre todo por tus palabras, muchísimas gracias por tenerme aquí en tus estudios. Digo, a ti, Bionet, no te saco también de la lucha con el teatro. Claro que sí, es nuestra pasión. También sé que estás involucrada en otros tipos de lucha, que de eso hablaremos en otra entrevista, porque de eso también es bastante amplio el tema. Así es. Pero ustedes me traen una buena noticia para mañana, Día de San Valentín. Según tengo los detalles, me ha emocionado mucho saber la interioridad de lo que se va a tratar, porque es algo nuevo, novedoso, no lo había visto aquí en Orlando, y yo quisiera que ustedes me lo expliquen. Claro que sí. Bueno, voy a comenzar yo. Bueno, Leopoldo, lo que te puedo mencionar. Tenemos una actividad para todas las parejas adultas, para el Día del Amor y de la Amistad. Nada más y nada menos que un banquete completo de teatro, música en vivo, cena, sorpresas. Tenemos desde la Bahía de Tampa a esta bella joven Magnolia, que va a estar interpretando su nuevo éxito, Urna de Cristal. ¿De dónde es Magnolia? Ella es cubana, muy orgullosa, y nada, tenemos un banquete, tenemos una alternativa diferente para este público que quiere disfrutar de un espectáculo. Dame una visión rápida, cronológicamente, de lo que va a ocurrir. Bueno, lo que va a ocurrir, lo primero que va, una cena. ¿A qué hora? La cena comienza a las 7 de la noche. Perfecto. Tenemos una cena, luego de la cena tenemos un leve espacio de música por los años 70, 80, 90. Luego tenemos una obra teatral, y tenemos la participación en exclusiva de la joven Magnolia, cantando en vivo. Magnolia, ¿qué clase de música cantas? ¿Popular? Mi género es bachata, el género que estoy más enfocada ahora. Oye, una cubana bachatera. Sorpresa, ¿verdad? Sorpresa, sí, porque no es común realmente. Bionet, después de Magnolia, ¿qué sigue? Bueno, realmente después de Magnolia vamos a continuar con el Bailable, pero antes de eso va la comedia Amor, Sexo y Otras Cosas, que es la obra que yo escribí. Amor, Sexo y Otras Cosas. Y esas otras cosas que son. Esto es lo que quiero que las personas vayan, pero sí es la historia de una pareja que es contada por un terapeuta, ella se llama Romina y Leonardo, y las parejas que van a asistir se van a identificar porque son vivencias diarias, que acontecen desde que se casan hasta 15 años, llevamos esa trayectoria. Es una comedia sexy y muy divertida. Esa comedia la escribiste tú. Sí, es correcto. Veo que tienes un poder de iniciativa, te sube la musa así de una manera espectacular y haces unos tremendos guiones. Sí, me fascina escribir. Te voy a hacer una pregunta ahora que está fuera del evento. Ajá. ¿Y para ti qué es el amor? ¿El amor? El amor pues para mí es libertad. Que tú seas libre para ser quien tú eres con esa persona y que la persona también se sienta libre al estar contigo. Interesante. Una mujer profunda. Por eso que es tu esposa. Es un honor de estar casado con ella ya para cerca de 10 años estando juntos. Qué bueno. Muy contento, muy orgulloso de ella. Y me alegro mucho que ustedes como pareja se hayan involucrado en este tipo de eventos, no solamente en la obra, no, no. En este tipo de eventos en honor al amor. Así es, nos complementamos y en esta iniciativa salió este del señor Juan Arturo Morales, el propietario de la revista Épico. Quiso montar un espectáculo diferente para la comunidad de Orlando, pero es increíble como gente de Palmondora, Jacksonville, Tampa, Miami, van a darse cita, como tú bien mencionaste, lo colo, porque ven esta alternativa diferente y refrescante para este día 14. Y una cosa, señores, de 7 de la noche a 2 de la mañana. Y súper económico. Estamos hablando de un evento largo. Súper económico. Claro. ¿Cuál es el precio? El precio es 50 dólares por adelantado y 60 dólares en la puerta. Por pareja. Por pareja. Por pareja. Por pareja. Todo incluido, como los hoteles de Punta Cana en República Dominicana. Todo incluido por 50 dólares. Me encanta. Increíble, definitivamente. Bueno, señores, yo creo que no se lo pueden perder. Vamos a decir dónde va a ser el evento. Repíteme todos los datos para que la gente esté pendiente y asista. Claro. Los detalles se pueden comunicar al 407-235-8851. Para más información, vamos a estar en el restaurante, piano, bar y teatro Chacazulu de la ciudad de Kissimmee. Ahí estamos esperándolo este próximo 14 de febrero desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana para que disfruten de una sexy comedia de música en vivo. La interpretación de Magnolia con su lanzamiento y su estreno de Una de Cristal este próximo 14 de febrero para ti, pareja que nos está viendo. Es un futuro muy cercano. Lo voy a tener a los tres. Pero ¿saben qué? Por separado. Te quiero hacer una entrevista a ti. Una Magnolia y una Violeta. Eso está fenomenal. Así será. Son tres temas muy interesantes y muy diferentes. Mis amigos de Tampa, continuamos con Buenos Días Latino. No se mueva nadie de ahí, que en su casa seguimos aquí también. Bueno, pues saludos para Leopoldo y para todos los invitados. Así se hace. Tremenda opción, Clara, para una noche especial. Tres en uno. Van a tener tres en uno. Van a tener teatro, van a tener comida y bebida y van a tener también música en vivo. Sí, señor. En un solo lugar y el precio está muy accesible. Yo creo que para una actividad tan importante como esa, la que incluye la cena, todo incluido, me parece que es excelente. Así que ustedes no se lo pierdan y asistir, que hay pocas actividades a veces para los hispanos. Y sobre todo una comedia, así que estamos apoyando también el arte de esa forma, ¿no? Son pocas las veces que tenemos la oportunidad de ver una comedia, de una obra de teatro. Así que vamos a reír, vamos a bailar con la buena música de Magnolia. Y enamorarnos. Y a cenar también. Así es. Bueno, señores, vamos a ver, nos vamos para la calle porque tenemos saludos de nuestra gente. Adelante. Sí, señor. Y nos vamos a la pausa. María estuvo en las calles de Tampa en la universidad. A través de MiraTV, les mando saludos a todo El Salvador desde la Universidad de Tampa. Un feliz día de San Valentín a todos mis amigos y a todos mis seres queridos. A través de MiraTV, saludos a mi familia que está en Puerto Rico por el día de San Valentín. A través de MiraTV, saludos a mi familia, a mi novia. Un feliz día de San Valentín. ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! Hola, amigo, a ti que formas parte de mi día a día, te quiero desear lo mejor que conspira en el universo, en este día del amor y de la amistad. No importa de dónde seas, porque yo te llevo en mi corazón. ¡Feliz día del amor y de la amistad a través de MiraTV! La televisión que te interesa, lo que tus ojos quieren ver, mírate en ver, la diversión ahora es que...